Continuamos en Enlace Hidalgo ¿De qué avances ha habido en torno a esto? Y pues hace algunas semanas hablábamos que faltaba de un desvío de 207 millones y pues al día de hoy este monto ha subido a los 840. Y ya no son únicamente 6 municipios los involucrados, sino que podemos mencionar que hasta el momento se han identificado 13 gobiernos municipales dentro de este asunto. Y pues es precisamente por eso que las indagatorias se desfilan hacia dos delitos en específico, lo que es el peculado y el ejercicio indebido del servicio público, como lo mencionó el encargado del despacho de la Procuraduría el pasado lunes. Y pues aunque la Procuraduría en el cumplimiento de su deber ha mantenido en reserva cuáles son los municipios involucrados, bueno ya hemos mencionado anteriormente los 6 primeros que se supieron, pues ahora se puede decir también que se habla de que se trata de otros municipios como lo es a Totonilco el Grande, a Caxitlán, a Caxitlán, a Caxitlán, a Caxitlán, a Inquilucan, a Epeji del Río y el pueblo mágico de Real del Monte. Tan mágico que no nada más es la magia de su sitio, sino la magia con la que desaparecen el dinero, como ocurre en este caso en la etapa hidalguín de Nadia. Y pues se dice que también está ahí involucrado el municipio de Inquilpan, en este caso se puede decir que no es oficial, pero existen muchos indicios para ello, Nadia. Y pues dos secretarías también se estarían involucrando. Sí, efectivamente, ahí sí no se ha precisado cuáles son, todo enfoca hacia la Secretaría de la Contraloría, pero quiero decirte que ahí hay un caso muy específico. Entre estos municipios que acabamos de mencionar y las secretarías, se hizo un desvío calculado en 370 millones de pesos, todo dirigido hacia una empresa del estado de Jalisco, concretamente de Guadalajara, a la que supuestamente le pagaron esas cantidades por asesorías. No se sabe de qué tipo fue, pero hubo una secretaría que en una sola exhibición y en una sola factura pagó 130 millones de pesos porque se esfumaron, ¿verdad? Que se desaparecieron y como se trataba de asesorías, pues no hay evidencia del producto, pero sí del gasto. Sí, alguna evidencia debe de haber de todo esto, pero bueno. Y en la SEP también llama la atención nombramientos que no se han hecho públicos ahí en el área de comunicación. No sé si están como que en pausa, pero es de interés público estos datos. Así es, Nadia. Mira, se trata de las legislaciones que se hicieron de los titulares del Colegio de Archilleres del Estado de Hidalgo y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos también de aquí de la entidad. A partir de este día, el martes, pues prácticamente iniciaron funciones, Saúl López Valdés, ahí en el COBAES, un joven empresario que llega con el ánimo de darle continuidad al proyecto de consolidación de este sistema que tiene 132 planteles dentro del Estado. Mientras que en el SEP, el responsable de dirigir sus destinos, pues es Agustín Roe Córdoba, un escritor y académico y doctor en educación, que pues ya anteriormente fue director de academia y responsable de uno de los planteles SEP y por favor está en la dirección general. Como bien dices, son nombramientos que se hacen, pero que no se difunden de manera inexplicable, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos cómo se avance en esta situación. Que les vaya muy bien, obviamente, porque eso implicará que les vaya bien a estas dos instituciones muy importantes en el nivel medio superior. Y te preguntamos, Ándale, seguimiento también, ¿qué pasó con este caso del regidor golpeador? Bueno, pues lo comentábamos hace unos días, ya sabemos que fue vinculado a proceso penal por el tránsito a la autoridad. La autoridad judicial determinó un año de prisión preventiva justificada para esta persona y además dos meses de investigación complementaria. Pero como comentábamos, pues no es el mayor de los problemas para este exregidor o regidor con licencia, sino que pues recuerda que también salió a relucir una serie de señalamientos por intentos de feminicidio, abuso sexual y otras conductas de carácter violenta. Una de las víctimas, de las agraviadas, incluso ha puesto en evidencia la negligencia con la que se conduce el Ministerio Público en el Centro de Justicia para Mujeres, donde lejos de encontrar un apoyo han encontrado revictimización por parte de los y las funcionarias de esta institución. Ojalá que también pongan orden ahí porque es donde más deberían apoyar a las mujeres y sin embargo, pues se burlan de ellas, ¿verdad? Esperemos que no sea el caso en este asunto del regidor con licencia, Cristian Caballero. Ojalá, Joel. Y una reincorporación en el Tribunal Superior de Justicia, pues está haciendo ahí ruido. Bueno, así es, María. Recordarás que hace tiempo fue designada la abogada Cristianer Rodríguez Fernández como subprocuradora de la región poniente aquí en el estado de Hidalgo. Y pues, aunque no se dio a conocer de manera oficial, desde la semana pasada fue separada del cargo, por lo que a partir del INE se reincorporó al Tribunal Superior de Justicia con el cargo de juez que venía desempeñando anteriormente. Sin embargo, es un asunto que genera polémica al interior del tribunal porque su incorporación representa un conflicto de intereses. En el sentido de que ella participó como subprocuradora en la integración de varias averiguaciones previas y pues ahora también participa como juez, ¿no? Entonces, no, la ley lo considera así como un conflicto de intereses y la ubicaron pues al frente del juzgado para adolescentes. En Guasalingo también está dando de qué hablar un caso. Sí, es un caso que le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente que inexplicablemente se mantiene en silencio. El día de ayer se difundieron imágenes de la muerte y caza ilegal de un fuma en este municipio. Se ponen fotografías que difundió el mismo presunto responsable, Rey David González, pero pues nadie dice nada. Esta persona es empleado del ayuntamiento, es sobrino del presidente municipal y además es hermano de un diputado local todo de morena, ¿no? Quizás eso es lo que explique que no se hable de una sanción o del inicio de un procedimiento legal como debe ser. Pero pues vamos a estar atentos a ver qué pasa. Recordarás que hace tiempo fue viral una publicación allá de la muerte de un oso hormiguero y pues ahora un caso muy similar, ¿no? Con la caza ilegal de este fuma. Joel, pues muchas gracias. ¿Dónde te seguimos para esta y más información? Bueno, la repetición de este comentario a través del canal de YouTube Joel Fancho Rodríguez. Y a mí me ubican en Facebook, Twitter e Instagram a través de la estructura de redes sociales. Y antes de finalizar, nada más decirle al público que hay que estar muy atentos. El día de hoy, o a más tardar mañana, tendrá que asignarse al nuevo encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Hidalgo, porque hoy culmina su gestión de cinco años, Ricardo César González Baños. Ese será un nombramiento muy interesante. Interesante, estaremos pendientes. Muchas gracias, Joel. Excelente día. Muy buenos días. Nosotros vamos a una pausa. ¡Gracias!